Hola, ¿qué tal? Quería invitarlos a la tercera jornada de refrigeración industrial que se va a estar dando dentro de muy poco tiempo y en mi caso voy a hablarles de la nueva generación de condensadores evaporativos que estamos lanzando en Termofin. Mi nombre es Marcelo Sierra y espero poder contar con la presencia de todos ustedes. Adiós.